Toda la noche fría El mar oscuro y la luz de la luna es la que se ve No quiero así estarme, no quiero sentir miedo Lo que quiero es que tú estés contigo Querida, quédate aquí, oh quédate aquí Quédate, oh quédate aquí El cielo, eso que vemos Si era la calle, si la montaña se derrumbara hacia el mar Quiero llorar, quiero llorar, no quiero derramar Más lágrimas Lo que quiero es que tú estés contigo Querida, quédate aquí, oh quédate aquí Quédate contigo 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 Quédate aquí, oh quédate aquí Quédate contigo Quédate contigo Quédate contigo Quédate contigo Quédate contigo